hola amigos que tal yo soy santiago salazar este es un tutorial de rinoceros al alcance de todos y esta es la continuación de lo que viene siendo el carro de fórmula 1 entonces ya terminando y con la parte de las llantas y la suspensión vamos a hacer lo siguiente aquí a usar los puntos de control que tengo para usarlos de esta manera está por ejemplo está la línea esta curva que tengo aquí está dirige hacia acá yo mirando varias imágenes que tengo de referencia listo voy a usar aquí deshabilita la parte de referencia objetos para trabajar de una manera más más libre bien entonces aquí ya usando esto bueno esta parte de aquí la voy a dejar hacia abajo para que esté como un poco más de acuerdo a lo que vienen siendo las imágenes que tengo de referencia bien entonces ya con esto aquí lo que va a hacer es crear una una elipse a lo largo de una curva el hecho no está como la curva el centro de la elipse va a ser esta voy a dar clic más o menos de aquí hacia por acá entonces obviamente tiene que ser un poquito más grande lo que va a hacer es escalarla voy a activar aquí de aquí hacia acá dejar un poquito más grande listo de hecho tiene que ser un poquito más grande así ahora si voy a ver la superficie barrio por un carril selección este como el carril está con la sección transversal doy enter y lo que entonces ahora selección aquí voy a seleccionar en solid cat planar holes es decir tapar agujeros planos para que me crea aquí la superficie y ahora solid fill edge está en 0.01 lo voy a colocar en 0.1 es mucho punto 0.05 y aquí también punto 0.05 ahora lo que voy a hacer es el elemento de unión de esta parte de aquí listo entonces para ello voy a usar lo siguiente aquí tengo un círculo que me puede ayudar de referencia lo voy a usar obviamente lo tengo aquí voy a ir a curva desfase de curva hacia afuera hacia afuera bien y voy a crear una línea bueno voy a crear un círculo voy a copiar este círculo para que me quede mucho más sencillo de realizar lo que tengo pensado hacia aquí bueno aquí no se tocan que eso es lo bueno pero de igual manera voy a moverlo un poco hacia atrás bien ahora sí voy a ir acá a crear una línea bien pero ya saben qué tipo de línea tangente a dos curvas entonces que sea una aquí y una acá y de nuevo una aquí y otra acá bien para qué obviamente seleccionando seleccionando estas curvas de aquí para hacer el curvulean seleccion aquí entonces doy clic acá 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 y acá qué sucede acá bien bien perfecto ahora sí ahora sí ahora sí me quedo ahora lo que voy a hacer es seleccionando esta curva aquí voy a solid extraplanar curve y straight ahora que sea hacia un solo lado que sea hacia este lado bien y solid fill edge fill edge el rayo está en punto 05 lo voy a colocar en punto 02 chain edge y hago lo mismo con la parte de abajo perfecto ahora voy a seleccionar esta superficie la superficie le voy a decir que quiero hacer un trim entonces elimino esta parte de aquí abajo y elimino la parte también que se intersecta y ya quedaría así y de esta manera podría seleccionar esta parte de aquí y unirla listo y ya quedaría en una sola entonces para que quede mucho mejor por decirlo así resulta esta parte podemos hacer lo siguiente vamos a hacer este tornillo que tengo aquí y bueno estos tres que tengo aquí y los voy a copiar de aquí hasta acá listo entonces bueno los dejaré copiados y en el siguiente tutorial miraremos que vamos a realizar con esto bien como siempre les hago la invitación a que se suscriban a mi canal en youtube para que puedan estar al tanto de todos los tutoriales de nosotros al alcance de todos listo gracias